¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor y en esta ocasión vamos a presentar un nuevo video en donde vamos a aprender a conectar un contacto e igualmente con salidas USB. Bueno, vamos a ver que es muy importante ver las características. En este caso dice que se puede alimentar a 110 y 250 volts y va a dar una salida de corriente directa de 5 volts a 1000 mA en el caso de 110 y 210 mA en el caso de 250 volts. Ok, pues el contacto vamos a ver que es sencillo, entonces lo que vamos a hacer también podemos ver las características del contacto que también se puede alimentar 110 y 250. En este caso yo lo voy a conectar a 110 en donde vamos a utilizar una línea para ambos y un neutro de igual manera. Entonces vamos a iniciar haciendo un puente de línea a línea. Respetando el código de colores vamos a conectar lo que va a ser línea a color oscuro. Línea a color oscuro de esta manera y vamos a conectar color blanco como neutro. Ok, si nosotros tenemos identificados los colores también nos va a ser de mucha ayuda cuando conectemos a la alimentación principal. Como ya habíamos dicho, línea a color oscuro, neutro blanco y verde va a ser tierra física. Ok, pues bien, aquí de esta manera falta conectar lo que va a ser línea, neutro y tierra. Vamos a conectar otro cable color oscuro representando línea. Hacemos el puente que quede de esta manera y vamos a apretar tornillería. Después proseguimos a conectar lo que viene siendo neutro, de igual manera con el puente que hicimos al principio, para tener conectados ambos equipos. Y nuevamente apretamos tornillería. Como vemos ya tenemos la alimentación principal, simplemente vamos a conectar lo que va a ser tierra física representada por el color verde. Y ya por último vamos a conectar directamente a nuestra alimentación principal conforme a los colores, para que no tengamos ningún problema. Ok, vemos que la pastilla principal está abajo, es correcto para que nosotros podamos trabajar sin ningún riesgo eléctrico. Vamos a conectar de esta manera. Listo, seguimos con neutro que dijimos que es color blanco. Y por último vamos a conectar nuestra línea principal. Este tipo de equipo sustituye lo que viene siendo nuestro eliminador, en el caso si nosotros queremos cargar nuestro smartphone, ya no necesitaríamos el eliminador, simplemente conectamos vía USB, como se lo muestro. Vamos a ver que el eliminador es este pequeño dispositivo, ya no lo conectaríamos de esta manera, simplemente conectamos el USB. Pues bien, ya queda conectado, vamos a hacer unas pequeñas pruebas, aquí tengo mi smartphone para probar que realmente esté trabajando, aquí lo tengo, tengo el cable, vamos a hacer una prueba. Yo coloco y como vemos, ahorita tengo el break abajo, vamos a subirlo y vamos a ver cómo se alimenta. Subimos y vemos cómo nos marcó que empieza a cargar. Vamos a hacer otra prueba en el otro dispositivo, conectamos y vemos cómo empieza a cargar, ok. Pues de esta manera podemos concluir que sí está trabajando nuestro equipo. Entonces vamos a hacer otra prueba, ahora conectando lo que viene siendo una lámpara LED al contacto normal. Vamos a hacer una prueba. Ahí está, tenemos que encendió. Si yo retiro lo que viene siendo la clavija, vemos que se apaga. Y pues hasta aquí el video, espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse y de antemano, muchas gracias.